Quiero decirle que estoy muy mortificado por las palabras que usted ha empleado en su reportaje. En principio yo soy ministro de Estado, le presento al Estado en las diferentes actividades que estamos realizando en todo el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, tuvo una tensa entrevista con la periodista Mávila Huertas. Y mi imagen es muy importante, que no sea dañada ni deteriorada con la información de la manera como usted la ha dado. En principio, usted a mí, déjeme hablar por favor. Precisamente, ¿podría dejar de gritar, señor? Está elevando la voz. Bueno, si le parece eso, disculpe. Y creo que no es necesario, perdóneme, creo que sí. No se puede seguir la entrevista si usted de pronto empieza a gritar. La información de la manera como usted la ha dado. En principio, usted a mí, déjeme hablar por favor. Precisamente, ¿podría dejar de gritar, señor? Le pregunto. Señorita, muestre la declaración jurada que tengo vigente.